Vení, ella y yo El bendice la sabe, ¿sabes? Ya ves Estoy en primera plana Perreando Héctor y Tito Lurituli no niega Hacemos el baile, ahora después Sí, sí, sí Ella y yo Yo, yo Yo loco viviendo en la entidad Por Dios, por Dios De donde todo se convierte Amor, amor No quiero que se vea la cara Ponerme una cinta irreversible Emborrenármelo Amor Amor Lo amo perfecto Toda una vez Es que no lo amo Toda la mierda Inspiración Ella y yo Ella y yo Ella y yo La renta fue mi vida Pasión Y aunque tiene dueña Yo solo tengo un sueño Ser su protector Marido y yo Ella y yo Ella y yo La lucha por amor No me aconseja ser su marido Oye, marido La lucha por amor Oye, mi pana La lucha por amor Ella y yo Ella y yo Ella y yo Ella y yo Encima de esta confusión Acho, estoy mirando Ayú Me da en el portal Acho, yo ya 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 No parece que la verdad Que esta parte Que la voy a poner A estos sentimientos No, la verdad Yo le sentimiento Cuando se cae a la copa Y dice Acho Es uno con ganache Para arriba Me parece un ¿Quieres que haga el móvil? Acho, yo ya Me ha quedado un móvil Hámate un nuevo Acho, tú me vas a dejar de ganache Me ha hecho Acho Mayday, mayday ¿Quieres terminar? Que tengo otra mierda Mime a otro Baila, baila No Vamos Yo pito luchar por amor Por amor No se haces en tu posición Por amor En su corazón No pito en esta confusión Oye, mi pana Lucha por amor Me lo que hacer El mando bueno Bueno, ídolo Por favor No, a mí me va el 13 millones En el íntimo En esta confusión Es que yo vi una mía De filé Y todavía voy a estar tan maldita Deja que la república Se sienta Perreo esto, perreo No, ni tú No, ya la tuerce Es que el tío se me jore Esta es la parte La que tienes que contestar Te digo el que, ¿vale? Me muero Amigos, pido perdón Yo nunca te falo Pues tú también me llegaste a este lugar Donde tantas veces No me voy a ir a vender Salí con tu mujer ¿Qué? Te lo restrego ¿Qué? Que te perdone Dios Yo no lo voy a hacer Los perdí a los dos Y a la misma vez Yo decía que si vamos a Puerto Rico a vacaciones con su amiga me mintió Que una cama, que alguien vaya a mojo Quizás en Isla Pérdida, Carolina, cuántos hoteles ensució Tú también los odias a los dos Vamos, Cristian Pero voy a follar otra vez ¡Ay, señor! No borré eso nunca ¡Vaya, vay, vay! No borré eso nunca, nunca jamás pasamos en los ordenados todos Muere antes de borrarlo Eso de no sé qué nos tengo que estar buscando y de repente ¡Eso es una de las que voy a llevar! ¡Acho, bombea! ¡Es que estás tan guapo, tío! ¡Esa tu madre la tengo yo! ¡Pero la tengo de verdad, sabe! ¡A la vale, sí, me lo veo! No, en serio, la tengo de verdad ¡Madre mía! ¡No se esperaba esta despedida! ¡Mira, la llave de mi taquilla! ¡Taquilla X!